Música ¿Qué es lo que tienes tú? Que no lo tenga yo ¿Qué es lo que tiene el rico? Que no lo tenga el pobre ¿Qué es lo que tienes tú? Que no lo tenga yo ¿Qué es lo que tiene el rico? Que no lo tenga el pobre Dinero, dinero, dinero para comprar Todo lo que hay en la vida Menos la felicidad Todo lo que hay en la vida Menos la felicidad En cosas del amor Poco vale el dinero Porque el amor comprado No puedes ser sincero No puedes ser sincero En cosas del amor Poco vale el dinero Porque el amor comprado No puedes ser sincero Dinero, dinero, dinero para comprar Todo lo que hay en la vida Menos la felicidad Todo lo que hay en la vida Menos la felicidad Pero no puedes ser sincero Como esto Mira el thickness S王 No me tocó Todo lo que hay en la vida Pero no es moral Leo No puede ser sincero Porque en la vida Mano Todo lo que hay en la vida Continua Y tampoco Justo No puede ser sincero Que iluperюсь A la hora de morir, aunque tengas dinero Igualito que el pobre, pasa el mismo agujero A la hora de morir, aunque tengas dinero Igualito que el pobre, pasa el mismo agujero Dinero, dinero, dinero para comprar Todo lo que hay en la vida, menos la felicidad Todo lo que hay en la vida, menos la felicidad Todo lo que hay en la vida, menos la felicidad Todo lo que hay en la vida, menos la felicidad Todo lo que hay en la vida